Bueno, Pablo González, nuevo futbolista del Calvo Sotelo. Bueno, dime un poquito quién es Pablo, definete un poquito como futbolista hoy. Pues nada, soy Pablo González, nuevo jugador del Calvo Sotelo y bueno, me caracterizo por ser un jugador rápido, potente al espacio, con gol y bueno, que tiene también golpeo con las dos piernas y que va a tratar de aportar al equipo todo lo que él tiene y sobre todo trabajo también. ¿Cómo surgió la idea de venir aquí al Calvo Sotelo? Bueno, pues me llamo Rafa, me llamo el míster y estoy hablando tanto con él como con Pache y bueno, hablando con Dani, que también ha tenido un papel muy importante, al igual que Pata que me han convencido entre los dos y entre el míster y Pache y nada, muy contento de estar aquí, creo que vengo a un sitio grande que el pueblo, la ciudad tiene ganas de fútbol y vamos a intentar dar lo máximo. Sí, sí, pese a mi edad he tenido la suerte de estar en buenos equipos, en buenos proyectos tanto en segunda red como en tercera y bueno, el año pasado conseguí el ascenso con el Jerez Deportivo y vamos a intentar hacer lo mismo aquí, ¿no? Bueno, me imagino que lo has visto las instalaciones, hoy entrenamos en césped artificial esta semana jugamos en artificial también. ¿Qué tipo de superficie te siente más cómodo o simplemente es adaptarte según vaya viniendo el partido? Bueno, yo creo que hay que adaptarse a todas las superficies, ¿no? Pero bueno, si puesto a elegir, yo creo que el cerrume va a venir muy bien porque es un campo grande, césped natural que al final al futbolista es donde le gusta jugar y bueno, también va a tocar jugar en campos de césped sintético pues un poco más pequeño, pero como te digo, hay que sacar los resultados en todos los campos y vamos a luchar por lo máximo e intentar estar ahí arriba, está claro. Pues apenas dos sesiones o dos sesiones y media, ¿no? ¿Cómo has visto el equipo? ¿Es como te lo han contado? ¿O hay cosas distintas? ¿Cómo lo ves? Pues bien, me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante el nivel del equipo creo que todo el mundo está muy comprometido, pese a la dinámica que actualmente tenemos pero veo el equipo con ganas, el cuerpo técnico también de revertir la situación y bueno, de darle alegría a la afición que también se lo merece. Bueno, el domingo ya hay una oportunidad, no sé si te ves ya capacitado para jugar o incluso salir de inicio, no sé cómo lo ves. Sí, sí, yo estoy disponible, yo tengo muchas ganas, mucha ilusión de volver a jugar me he pegado este tiempo pues entrenando y dándolo todo para que me llegue esta oportunidad y sí, yo estoy disponible, lo que el míster estima oportuno, ahí voy a estar para ayudar a los compañeros. Bueno, pues muy bien, mucha suerte y bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.